Bueno, para empezar, lo primero que queríamos era que te presentaras un poco tu nombre y qué estudias o qué has estudiado. Me llamo Pablo Merchante, bueno, realmente me llamo Pablo Díaz Merchante, pero mi nombre artístico es Pablo Merchante. Estudié Bellas Artes aquí en Sevilla, en la Facultad de Bellas Artes, y luego terminé y hice el Máster de Arte, Ideal y Producción. Y bueno, terminé hace un año, hace ahora que terminé el Máster, y bueno, pues me estoy intentando dedicar a lo que es la creación, la pintura, lo audiovisual y tal. ¿Y cómo te surgió esta idea? Vemos que eres el creador de esta exposición. ¿Cómo te surgió esta idea de poner aquí estos cuadros? Bueno, la idea de lo que es la colocación viene un poco después. La primera idea, pintando, pues, no sé, tú siempre estás intentando buscar una idea que vaya contigo, con lo que piensas en ese momento. Yo tenía un momento en el que, como tenemos todos los jóvenes ahora mismo, de dificultades económicas, dificultades laborales, y bueno, intenté enfocarlo sobre ese malestar un poco que yo tenía. Tenía ganas de pintar rostros, entonces pues uní un poco las dos ideas, y lo que me surgió fue intentar vaciar los rostros que tenía delante y que iba rescatando, pues vaciarlo de belleza. Una especie de belleza que sería como la dignidad, llamaba belleza como dignidad. Entonces yo lo llamo lo feo porque realmente le intento quitar esa dignidad para que sean, para que se encuentren indefensos, ¿no? Como más o menos, pues, nos puede pasar mucho ahora mismo. Un poco viene de ahí la parte conceptual. Luego la forma de llevarlo a escena, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues surge de la... Tengo una serie de piezas, sabía que iba a estar puesto aquí, conocía la sala, y no sé, me pareció que como todos los cuadros vienen de imágenes de películas, son fotogramas rescatados de películas, entonces el hecho de crear una pantalla, o sea, tienen más o menos las dimensiones de una pantalla de cine, crear una pantalla de cine con los mismos fotogramas que vienen del cine, pues me parecía un juego que, o sea, me parecía algo interesante. ¿Y cómo ha acogido, el público sevillano, cómo ha acogido esta idea en la primera semana de exposición? Pues lo que sé, bueno, la inauguración vino bastante gente, pero normalmente la inauguración, pues, ¿sabes? Viene familia, amigos y gente un poco allegada al mundo del arte de mi círculo, y la verdad es que creo que gustó. El primer día de la inauguración tenía un... que era parte de lo que yo quería mostrar, era un DJ con música electrónica así, un poquito difícil, como digo yo, con la intención de que esa agonía o ese anhelo de ser guapo, pues fuera más fuerte, ¿sabes? Entonces, aparte de las alas así vacías y tal, pues se creaba ahí un ambiente con la música que era un poco impactante, era mi intención. Creo que a la gente le ha gustado, luego ha venido gente, o sea, yo tampoco te puedo decir, a mí los comentarios que me llegan son buenos. Son buenos. Pero sí, pero bueno, también habría un poco que ver fuera de lo que llega a mi oído. ¿Tienes otros proyectos parecidos a este, a otros así de exposiciones y eso? Bueno, sí, nosotros, vamos, yo estoy intentando crear continuamente e intentando llevar mi obra, pues, a la gente. O sea, para mí es lo primero, crear y luego que la gente vea lo que estoy haciendo y en qué estoy metido, ¿no? No sé si ahora mismo, el viernes, tenemos una colectiva, porque también ahora se está utilizando mucho la forma de colectiva, ¿no? De unirnos, gente que estamos empezando y tal, y hacer una colectiva, una galería, un espacio nuevo, y ahora se abre un espacio nuevo y el viernes, pues, hacemos una exposición colectiva de jóvenes. Y luego, bueno, tengo una en Madrid, tengo otra en Barcelona, de proyectos que he hecho con gente y, bueno, la verdad es que ahora mismo tengo movimiento y lo que estoy haciendo, pues, eso, para intentar exponerlo en estos sitios. ¿Y tienes a alguien en la mente, te inspiras en algunos artistas a la hora de pintar? Hombre, sí, siempre tiene referentes. A lo mejor hay como referentes que son, en el tiempo siempre están ahí, a mí en mi caso puede ser Goya, o puede ser Picasso, o el greco, sobre todo pintores españoles, y también, por ejemplo, Miguel Ángel, escultor. Pero luego, como que en el saco vas metiendo más gente, ¿no? Y vas conociendo cosas más actuales. Y ahora mismo, pues sí, pues, por ejemplo, ya Richter, me gusta, me gusta Michael, Michael Boreman, me gusta Jenny Saville, Justin Mortimer, sobre todo pintores. Luego también el cine me está influenciando, el cine de Vin Lee, por ejemplo, de, no sé, una serie de, ahora mismo no me acuerdo de todo, pero sí que la estética, pues, al fin y al cabo, en la creación de la imagen y de la escena, pues, Te influye. Me influye a creadores de ahora, incluso gente que conozco, que son jóvenes como yo, pero que me gusta lo que hacen. Pues muchísimas gracias, Pablo, para... Gracias.